Si me hubieras dicho que era aquel nuestro último beso todavía estaría besándote todavía estaría besándote Si me hubieras dicho que era esa nuestra despedida todavía estaría rugándote ya no me ahondarás la vida todavía estaría implorándote no me amargarás la vida pero ahora ya lo sé tú te fuiste de milagro hoy mi mundo está al revés que su mundo es dicha Si me hubieras dicho que era aquel nuestro último beso todavía estaría besándote todavía estaría besándote pero ahora ya lo ves tú te fuiste de milagro hoy mi mundo está al revés es un mundo desdichado Si me hubieras dicho que era aquel nuestro último beso todavía estaría besándote todavía estaría besándote amén 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 amén